Hola, en el día de hoy les vamos a hablar del desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario comprende el conjunto de fenómenos de división y diferenciación celular que convierten el cigoto, primera célula del nuevo ser, producto de la fecundación, en un ser capaz de vivir por sí mismo de forma autónoma. Fecundación. Tiene lugar en la trompa de falopio. Al ponerse en contacto los núcleos del espermatozoide y del óvulo, desde la trompa, el producto de la fecundación se desplaza hasta la cavidad uterina. Segunda semana, se produce la implantación, quedando el fruto de la confección insertado en la capa compacta del endometrio. Tercera semana, aparecen las estructuras a partir de las cuales se formarán los distintos órganos, esqueletos, cavidades corporales, vaso y sistema nervioso. En la cuarta semana, el embrión triplica su tamaño, adoptando la forma de una fe. Aparecen los arcos brachiales, que dan lugar a extremidades superiores. En la semana 5, el cerebro se desarrolla rápidamente, adquiriendo la cabeza a un gran tamaño. Se diferencian las extremidades. En la semana 6, el ojo se hace evidente y aparece el orificio externo. Del conducto auditivo, aparecen las estructuras rudimentarias de los dedos. En la semana 7, se diferencian los dedos de las manos. La cabeza se inclina sobre el cuerpo y las extremidades superiores se colocan sobre el corazón. En la semana 8, el embrión ya tiene un aspecto humano. Termina el periodo embrionario. La cabeza es muy grande y empieza a formarse el cuello, las orejas y los párpados. Los dedos de las manos son cortos y poseen hembranas interdigitales. En el tercer mes, la cabeza constituye la mitad de longitud del feto, pero el cuerpo crece rápidamente. Las extremidades superiores están completamente formadas. Los genitales externos adquieren su forma madura y el feto empieza a producir orina, excretándola en el líquido amniótico. En el cuarto mes, el feto experimenta un crecimiento muy rápido. Las extremidades inferiores se hacen más largas. En el quinto mes, el cuerpo recorre de una sustancia denominada vermis casoso. Producto de la secreción de glándulas sebáceas, con objeto de proteger su piel y de un vello denominado lanugo, aparece el cabello. En el sexto mes, el feto adquiere un color rosado al hacer visible la sangre y los capilares. En el séptimo mes, la médula ósea adquiere su función eritropoyética. Los pulmones maduran completamente y se hacen aptos para la respiración. El sistema nervioso regula la temperatura corporal y los movimientos respiratorios. En caso de producirse un parto prematuro, el feto es viable. En el octavo mes, la piel aparece rosada y lisa. El feto tiene reflejo pupilar. En el noveno mes, las circunferencias de la cabeza y del abdomen son prácticamente iguales. Y el tórax se hace prominente. A las 38 semanas del embarazo, 40 semanas después de la última regla, se produce el parto.